¡Mis muffins están listos! ¡Mmm! ¡Sí, en el punto justo! ¡Mejor los dejo enfriar! ¡Oh, oh! ¡Tenemos una devoradora de cocinas! ¡Ah, sí, delicioso! Solo me llevaré uno o dos. ¡Cielos, Hannah! ¡Tranquila! ¿Qué? Dejé uno para Olivia. Pensándolo bien... ¿Es una broma? ¿Quién haría algo así? Damas y caballeros, la ladrona. Espero que quiera uno más. Los huevos se parecen a los muffins. Siempre y cuando tengan crema, claro. ¡No olvides las chispas! ¡Gana! Ya que te gustan tanto mis recetas, te preparé un muffin especial. ¡No! Zip, acabas de morder un huevo crudo. Eso te enseñará. ¡Búcalo! Veamos si Hannah cae en esta broma. ¡Búcalo! ¿Qué? ¿Por qué me envía un mensaje? ¡Ven! De rodillas frente a la pared. ¡Atrapa el teléfono con la cabeza! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Te golpeaste la cabeza para nada! Ah, ¿Hana? Fuiste demasiado lejos, Olivia. ¡Oh, cielos! ¿Sigues ahí, Hana? ¡La enviaste a Sueñolandia! ¡Está viva! ¡Ahora corre! ¿No hay muros en la costa? ¡Que comiencen las bromas! ¿Qué fue eso? ¡Mira este truco de magia! ¿Ves la moneda? Si la sumerjo en agua y la pego en mi frente, puedo lanzarla al tazón. ¡Inténtalo! ¡Aquí tienes la moneda! ¡Fallé! ¡Intenta de nuevo! ¿Lista? ¿Por qué no se despega? ¡Au! ¿Qué debo hacer para que caiga? ¿Buscabas esto? ¡Tomaré una pastilla! ¡Guau! ¡Mira cuánta ropa linda! Recuerda, buscamos este tipo de atuendos. ¡Es importante ser paciente si quiere estar con esa prenda especial! ¡Y parece que Olivia por fin encontró a un ganador! ¡Qué gran hallazgo! ¡Tomaré esto! ¡Uh! ¡Y esto! ¡Bien! ¡Tengo muchas cosas que probarme! ¿No te será muy fácil si estás congelada, Olivia? ¡Así es! ¡Acaban de pausarte! ¡Prepárate para un desfile de moda único! ¡Todo listo! ¡Avanzar! ¡Te ves ridícula! Ah, hola. Vengo a la entrevista. Y Olivia está por dejar una primera impresión memorable. ¡Vaya! Esa no es la mirada que quieres de tus futuros jefes. Al menos llegué diez minutos antes, ¿no? Bueno, esta entrevista acabó temprano. ¡Escúpida, Hannah! ¡Me vengaré por esto! ¡Oye, Hannah! ¡Prueba esta máquina! ¡Muy bien! ¡Comencemos! ¿Estás mensajeando mientras te ejercitas? ¡Hora de una selfie sorpresa! ¡Ah, ¿sí? ¡Veamos si aún quieres posar después de esto! ¡Pausa! ¡Gracias! Ahora podrás concentrarte en tu entrenamiento. Me pregunto, ¿qué harás sin tu teléfono? ¡Avancemos! ¡Mi celular! ¡Ups! No esperaba eso. ¡Mi pobre inocente teléfono! ¡Ah! Sí, definitivamente está roto. ¡Será mejor que corras, Olivia! ¿Así es como sostienen copas de vino estos días? Para este reto, sí. ¿Aún puedes con la copa? Bien, porque ahora tienes que pasársela a tu amiga. Y ninguna puede usar las manos. ¡Oh, Dios! ¡Aquí viene! Tu espalda debe ser fuerte para esto. ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Eso fue impresionante, chicas! ¿Podrán hacerlo al revés? Ten un buen control sobre esto. ¡Ya viene, Hannah! ¡Y tenemos contacto! Rayo, sí sabe mejor de esa manera. Un trabajo en equipo siempre ayuda. ¿Podrías con estos desafíos de TikTok? ¡Oye, ¿quién es esa? ¡Mírala! ¡Pared! ¡Eso tuvo que doler! Para este reto, llena un cubo grande con agua. Una vez lleno, reúnete con tus amigas. Y traten de equilibrarlo juntas en sus pies. ¿Lo tienen, chicas? Estos zapatos me matan. Tal vez si me los quito... ¡Fácil! ¡Ah, está mejor! Oye, ¿por qué no se turnan para quitárselos? ¡Sigan firmes, chicas! Se ve un poco tambaleante. ¿Puedes manejarlo, Claire? ¡Sí! ¡Un zapato abajo! ¡Wow! ¡Ah! Espero que tengas una toalla, Claire. ¿Cuánta agua había en esa cosa? ¡Está muy fría! ¡Admítalo, chicas! Les alegra que no fueron ustedes. ¿Jugo de arándanos? ¡Mi favorito! Entonces, ¿este reto es beber jugo? Suena muy fácil. Pero no, hay más en el reto que eso. ¿Lista? ¡Wow! ¡No derramaste nada! ¡Puedo manejar eso! ¡Sí! ¡Chócalos! Agreguemos un poco más de jugo, ¿sí? Esperemos que la física siga de nuestro lado. ¡Aquí va! ¡Increíble! Intentemos al revés. ¡Tomen sus paraguas! ¡No! Hannah no lo consiguió. Ahora estoy pegajosa. Limpieza el pasillo 4, por favor. ¡Lástima que el jugo se desperdicie! Primero es lo primero. ¡Hay que usar el baño! ¡Ah! ¡Aquí vamos! Tenemos un baño, pero dos traseros. Bueno, esto va a ser interesante. ¡Te enteran falta! Comí comida mexicana anoche. ¡Ah! ¡Me siento mucho mejor! ¡A lavarnos los dientes! ¡Pasta dental, bebé! ¡Gracias, amiga! ¡Oh, oh! ¡Requiero dos manos para esto! ¡Vamos! ¡Qué creativa eres, Alice! ¡Claire terminó de cepillarse y Alice no ha comenzado! ¡De acuerdo! ¡Ya casi! ¡Wow! ¡Perdiste un pelo allí, Claire! ¡Lucen bien, chicas! ¡Estamos listas para hacer ejercicio! ¡Siente como quema! ¡Y a la izquierda! ¡Ah! ¡A la derecha! ¡Rayos! ¡Este suéter no es el equipo de entrenamiento ideal! ¡Veamos si podemos alcanzar los pies juntas! ¡Bien! ¡Ahora una pequeña sesión de hula hula! ¡Como si esto no fuera difícil para una sola persona! ¡Y vamos! ¡Ah, rayos! ¡Eso no funcionó muy bien, ¿verdad? ¡Wow! ¡Nuestras caderas no se coordinan, ¿no? ¡Ah! ¡Eso es suficiente! ¡Pasemos a saltar la cuerda! ¡Lista! ¡Y salta! ¡Intentemos de nuevo, ¿de acuerdo? ¡Wow! ¡Cuida tu equilibrio, Claire! Somos compañeras muy buenas, ¿no? ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.